Hola, salvadoreños 4K les envía un cordial saludo y empezando este año estamos aquí presentando este maravilloso video con unas tomas panorámicas excelentes preparadas para ustedes. Bueno, como les digo, que tengan un buen feliz año nuevo y aquí estamos, venimos a tomar unos cuantos videos para que tengan una expectativa de este lago muy maravilloso y bonito. Cuídense mucho siempre, protéjanse, confíen en Dios y para adelante, nunca para atrás. Salvadoreña 4K con ustedes. Gracias. No olviden suscribirse y activar la campanita y darle un like. Síganme también en mi canal de Facebook, Salvadoreña 4K. Bye. Bueno gente, miren, llegamos aquí al lago de Ley Mip. Anteriormente mi esposa había hecho un reportaje de acá, pero teníamos ya dos, tres meses de no venir y es increíble. Hasta aquí llegaba el agua, miren. Miren todo lo que ha bajado en el transcurso de este tiempo. Mi esposa ya se quedó volando el dron para hacer otras tomas, pero es demasiado lo que ha bajado. Si miran estas excavadoras aquí, es porque están apartando lo que es la arena. No sé si logran ver. Miren. Demasiado lo que ha bajado. Demasiado, demasiado. Antes todo esto era agua, miren gente. Todo aquí, donde voy caminando. Ya los, los que traen sus botes para, para sacarlos. Antes lo sacaban aquí, en el puro concreto este. Todo esto había agua. Hasta aquí llegaban las trocas. Pero miren ahora hasta donde se están metiendo. Imagínense, aquí donde voy caminando, ya estaba hondo. En esos tiempos. Miren. Toda esa maquinaria es. Han echado ese cemento nuevo. No sé con qué objetivo. Se me hace que, oh. Ahí van a hacer la rampa nueva. Miren. Ustedes logran ver. Es demasiado lo que, sinceramente, ha bajado aquí. El agua. Bueno, aquí está húmedo porque dónde sacan los botes. Miren, toda esa rampa es nueva. Puro concreto. Es preocupante porque a veces, este, no nos damos cuenta del daño que le hacemos a nuestro planeta. Y es hermoso el poco tiempo que Dios nos presta a la vida. Y no lo sabemos apreciar. Esto es algo de nosotros los humanos. Por eso se está secando. No es algo que, miren. Aquí se pueden dar cuenta. También. Miren el barquito. Miren. Miren. Aquí no voy caminando. Todo esto era el lago. Aquí viene la Toyota. Aquí viene la troca jalando el barco. Vamos a ir por aquí. Miren. El barco. Aquí es donde sacan los barcos. Para. Que ya se van. Esto lo han hecho nuevo aquí. Pero donde miran eso. Todo esto era agua, miren gente. Todo, todo. Aquí dice. Extendiendo. Sí, extensión de la. Extensión de la rampa pública para lanchas. Del lago Leibie. Y lo están haciendo porque no hay agua. No es porque. Antes no lo hubieran hecho. Yo creo que mi esposa ya voló el dron. Oh, sí. Allá lo anda volando. Ok, gente. No me voy más para allá. Porque el dron va a hacer las tomas. Así que vamos a ver. Continuamos al ratito. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy grabando del carro. No sé si me miran todo encapuchado. No sé si me miran todo encapuchado. Excelente el tiempo de vuelo que tiene. La calidad de imagen. Es de la misma marca de esta camarita. Es muy buena. Ya los labios se me están poniendo blancos. Pero bueno, aquí estamos, miren, aquí está la jefa salvadoreña 4K. Está bien concentrada, me dijo, no me hables, va, porque estoy concentrada. Entonces, por eso no le estoy hablando y yo estoy hablando solo. Bueno, no solo, estoy con ustedes, gente. ¿Qué? 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 Y la cosa es que está bastante frío, gente, miren. Frío, frío todo esto, miren. Demasiado. Bonito, 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 todo el panorama aquí, miren. Pueden ver, ya está el atardecer. Pueden ver las gaviotas, miren. No sé si la lograron ver volar ahí. Miren. Ahí va el señor ranger. Solo que nos quedó viendo, pero no pasa nada. Ahí va haciendo su trabajo, miren. Ahí anda el dron. Tomando imágenes. Miren. Hoy habló aquí la salvadoreña 4K porque me dijo, no me hable porque estoy concentrada, miren. León feo y malo te asustó, pequeñín. Sí. Es un feo y malo lindo gatito. Ven a mis brazos. Voy a regresarlo manual. A ver qué pasa. Automático, que diga. La cosa que ahorita ya oscureció. Miren dónde viene el dron. Miren qué. Lo logran ver. Qué calidad. Miren. Miren nuestra habilidad. Aunque se mueva poquito, pero la imagen. Opla bastante. Ahorita nuestro flow tiene esta bella. Miren. 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 Gracias por ver el video.